Vamos a iniciar nuestra emisión de hoy, simplemente vamos a leer y no nos pronunciaremos más al respecto la comunicación que este medio, DF Casanare, ha divulgado por sus redes sociales referente a una circunstancia que ya la opinión pública conoce suficientemente. ¿Quién es Sandra Ramírez? Sandra Ramírez fue conocida con el nombre de Griselda Lobo en el momento que estuvo participando durante más de 30 años en las acciones atroces que perpetró las FARC en la República de Colombia. Fue la concubina del señor Manuel Marulanda, máximo comandante de las FARC durante toda su vida y hasta el momento de su muerte. Ella ha enviado una comunicación que señala lo siguiente He interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía de Colombia contra los periodistas Oscar Medina Gómez y Rubén Darío Venegas del medio de comunicación DF Casanare por las graves acusaciones hechas en mi contra en su noticiero días previos a la movilización del 1 de mayo. Las opiniones de estos dos periodistas ponen en mi vida en peligro y estigmatizan quienes firmamos la paz. Hacemos un llamado a la FLIC, a otra serie de entidades para que se investigue este tipo de contenidos que sin prueba alguna pone en riesgo la vida de personas solamente porque los periodistas tienen un sesgo político evidente. Ahí está. Y el pronunciamiento de DF Casanare señala lo siguiente La congresista del Partido Comunes, Sandra Ramírez, paréntesis, antes Griselda Lobo nos ha puesto una lápida en la frente El pasado criminal de esta mujer en las FARC nunca lo podrá borrar Miles de víctimas inocentes hoy sufren el dolor de una justicia que nunca llegó junto a alias Tiro Firo Cometió horrorosos crímenes de lesa humanidad Hoy en total impunidad Así, ahora sea, comillas, la honorable senadora de la república Yendo de aquí para allá Queriendo dictar cátedra de moral y de ser humano intachable Con sus actuaciones no es la vida de ella la que se estigmatiza Y está en peligro, como lo afirma en su mensaje de X, otra hora Twitter Es la de Rubén Darío y Óscar Algo más del comunicado a la denuncia Contra nosotros tiene un solo objetivo Censura de libertad de prensa Ese es el actuar perverso De quienes en el pasado reciente han masacrado al pueblo colombiano Y que hoy, al amparo de su, comillas, dignidad parlamentaria Buscan a todas costas callar la verdad Solicitamos con urgencia La intervención de la FLIP Y de todas las organizaciones de prensa nacional e internacional La Defensoría del Pueblo Y toda la Unidad Nacional de Protección La SIP oficial Y estar alerta Claramente la señora Sandra de Comunes Ponen nuestras vidas en peligro Punto Punto Y finalizo con esto Aquí es el mundo al revés Esta señora dice Sandra Ramírez Se hace llamar hoy Sandra Ramírez Antes se conocía como Griselda Lobo Que su vida corre riesgo Porque la estamos estigmatizando en este medio de comunicación Le pregunto a quienes nos ven, nos oyen y nos creen Esta señora acaso no anda movilizándose en camionetas blindadas Con 20 guardaespaldas detrás Mientras el señor Venegas, Rubén Darío Y de quien les habla, Óscar Medina Caminamos las calles de Yopal Y las calles por donde vayamos a pie ¿Quién es el amenazado aquí? ¿Quién es el que está en riesgo en un momento dado? Mejor Esa señora Que hoy en razón, como lo decimos en el comunicado Posa de Adalid De la moral, la ética, la honestidad y la verdad Ditando cátedra del buen ser humano Por donde va y por donde pasa O somos nosotros Es que aquí es Los pájaros tirándoles a las escopetas Nosotros aquí opinamos Y ella, Sandra Ramírez Antes, Griselda Lobo No podrá borrar su pasado delictivo Así la avistan de congresista Así le pongan caretas de honorable de la patria No lo podrá borrar Simplemente porque ahí está Registrado Hay centenares, miles de registros De prensa, escritos y hablados Organismos de inteligencia nacional Tienen claro quién Cuál fue su papel en las FARC En ese grupo terrorista Que hoy sigue azotando a Colombia Hoy sigue causando dolor y tristeza en esta patria Con esta exposición mía Y la que hizo Rubén Darío Terminamos este punto Vamos a ver cómo sigue avanzando la situación Pero queda claro En este medio de comunicación Si opinamos así A muchos mamertos, Rubén Porque esto generó Pues muchas impresiones Por no decir todas Pero casi todas En contra de esta señora Sandra Ramírez Griselda Lobo Que es la misma No sé por qué se cambió el nombre La vergüenza es el pasado Claro Así La opinión pública Que ha respondido a esto Pues claramente dicen Bueno Y cuál es el delito De este par de periodistas Decirle la verdad A esta señora Recordarle la verdad A este país De lo que han hecho las FARC Masacrando y causando Llanto y dolor En millones de colombianos Esa es la situación Y nosotros aquí Si opinamos Así a muchos mamertos De Casanare Que se visten de sombrero Y que posan de llaneros Exgobernantes Exsenadores Exgobernadores Exrepresentantes A la Cámara Así a ellos No les guste Ellos Disfrazados también De socialistas De izquierdistas De pueblo Les pregunto ¿Por qué no reparten Las miles de cabezas De ganado Que tienen en sus fincas Los apartamentos Los bienes inmuebles Que poseen Por montones Repártanlos entre los pobres Pero no sean bufones Solamente del socialismo Cuando realmente son otra cosa Muy bien Sigamos adelante Roberto Señora